Seguimos en enlace deportivo y ahora vamos a hablar de tabla porque hace algunos días pues o mejor dicho el fin de semana Perú se coronó campeón mundial junior y mientras tanto en Chile Gabriel Villarán tuvo una buena actuación en un campeonato de ola grande donde ocupó la tercera ubicación. Veamos el informe donde vamos a ver pues a Gabriel Villarán. Recuerden usted cuando corrió tabla en el Vilcanota, ahora lo hizo en Chile. Veamos el informe. Hace algunas semanas nos sorprendió corriendo olas en el río Vilcanota en el Cusco. Ahora el tablista peruano Gabriel Villarán tuvo este último fin de semana un nuevo reto. El surfear gigantescas olas de hasta 9 metros de altura en la playa Punta de Lobos en Pichilemu, Chile. Las expectativas están buenas, hay buenas olas, buenas condiciones, no hay neblina o sea que vamos a poder ver bien todo el campeonato y nada, contento estar acá, soy el primer hit y nada, con mucha motivación. Era la primera fecha del circuito mundial de ola grande y que congregaba a los 24 mejores tablistas del mundo y por supuesto Gabriel Villarán fue nuevamente invitado y considerado favorito para ocupar los primeros lugares. Gabriel demostró su calidad, pese al intenso frío y a las feroces condiciones del mar. Yo creo que se elige Chile porque es una ola, es un lugar más que una ola, es un lugar, es un país con muchas olas de buena calidad y esta ola en especial, la de Pichilemu en Punta de Lobos es de las mejores del mundo, ¿no? El vencedor en Pichilemu fue finalmente el brasilero Marcos Monteiro con 21.17 puntos. Segundo finalizó el local Ramón Navarro con 19.32 y completando el podio estuvo Gabriel Villarán con 14.81.